Música Mi amigo me pregunta de mi vicio Y yo digo que son los vicios que tengo Es el trago y las manos y la mujer Y por ella mi vida se va a dar Es el trago y las manos y la mujer Y por ella mi vida se va a dar De mujeres y bonitas he bebido De licores traducidos he bebido Pero que nunca puedo yo olvidar Cuando toco siempre quiero enamorar Pero que nunca puedo yo olvidar Cuando toco siempre quiero enamorar El licor que ha brindado lentamente La mujer y consecuencias de mi vida Pero que nunca puedo yo olvidar Que te apartes de los vicios paixoneos Pero que siempre te aconsejo amigo Que te aparte de los vicios paixoneos No, no, no. No, 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 no. Me gustó elicate de las manos y no olvidar Y si, si me, si me se le onte ¡Gracias! 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 Dos vicios Dos vicios